muy buenas cómo están estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo bueno a veces yo sé comprar cosas de segunda mano y bueno he comprado este dividir por cinco dólares a una chica que me lo que me dijo que ya no valía y que ya no fue ya no prende no tengo conectado acá a la atención de 110 tengo ahí conectado y veremos vean le pico en el botón de power que se ve aquí existe el botón de power lo pico y no hace nada no enciende no hace nada está prácticamente muerto bueno en fin como yo ya le había retirado los tornillos de anclaje de la tapa vamos a vamos a vigilar que no haya nada estropeado desconectó acá ya una vez ya desconectado de en la república y ahora si todo está desconectado vamos a ver que todo esté bien desconectado acá para que no nos no recibamos un chispazo de la fuente y listo bueno acá vamos a ver y vamos a inspeccionar el dividir muy bien se ve se ve la fuente en perfecto estado se ve todo todo cuidadosamente pero aquí ya llegué a haber un problema y hace cuál es la causa de la avería de este dividir que casi va a parar a la basura y por ese motivo pueden llegar a pasar dividir que por un pequeño error van a la basura o terminan en la chatarrización aquí podemos ver el problema y es ese pequeño es pequeño transistor que está soldado a la placa base y está quemado aquí lo puedo ver que está totalmente quemado aquí se ha borrado el número y por eso debe ser la causa de la avería de del no encendido de este dividir por eso mismo no hace nada por eso mismo ha estado con un disco bueno la chica no me dio más detalles de la de la avería del dividir sólo me dijo que no encendía y me lo vendió para repuestos bueno como yo tengo acá una placa como yo tengo una placa de estas pulgando por aquí por el taller voy a encontrar un un transistor de la misma capacidad del mismo número vamos a ver el mismo número que es el que es 111 creo que es 117 más o menos pero en fin voy a buscar este transistor y alguna de mis placas y lo sacaré para probar en este dividir para ver si tenemos suerte si el dividir en siente con ese transistor y no hace ningún ningún efecto raro podemos descartar que sea eso pero en fin vamos a revisar el dividir partes por partes bueno volveré enseguida con ustedes pero antes vamos a revisar el dividir por partes para ver si no tiene algo estropeado o dañado bueno volveré enseguida con ustedes ya tengo encontrado un transistor que es similar a ese y lo he sacado de un grabador de dividir de cpu que es este que estoy mostrando en pantalla y hace lo mismo que este transistor que está quemado y bueno para sacar este transistor vamos a usar un poco de flux un poco de la pasta de flux que soluciona todos los problemas voy a usar las dos manos se me dificulta esta tarea le ponemos un poco le ponemos un poco le ponemos otro poco ya y listo ya ahí tenemos todo disculpen que se han caído las cosas bueno en fin vamos a retirar vamos a retirar ese componente destruido voy a limpiar un poco la punta del cautín y ahora vamos a retirarlo y listo ya 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 y ahí queda y quedo ahora vamos a embarrarlo todo con estaño y acá la cabecita del tránsito lo voy a rellenar con estaño listo ya ya sacamos el transistor averiado lo ponemos ahí y vamos a por un poco de thinner o disolvente de pintura para limpiar bien el transistor y podemos ver que ya que ya quedó es casi igual al que estaba quemado ahí y si alcanza a ver que es igual lo saqué esto de un uno de esos grabadores para cd de cpu y queda bastante bien bueno ahora voy a pausar el vídeo ya para montar esta tarjeta en el dvd y ver si si nos da el resultado de encendido del aparato bueno volveré enseguida con ustedes ya tengo el dvd semi armado ya está armadicto ahí todo ya está colocado con sus flex ya está ahí ya está ahí la placa para que vean que no hay trampa ni cartón ahí está ya el el transistor soldado en su lugar de origen ahora lo que vamos a hacer es conectar el dvd a la red pública no ha saltado ningún chispazo bueno vamos a ver si enciente o no y señoras y señores eso creo que era la avería de este dvd ahí podemos ver que que comenzó a reproducir un disco que había en el en el dvd está cargando ya muy bien ahí está lo tengo conectado el dvd a un pequeño amplificador de pruebas que tengo aquí en el taller vamos a subir el volumen un poco y y y y para que se fijen que no estoy utilizando ningún ningún otro dvd o otro equipo externo verán ahí ahí le subo el volumen ahí le dejo subido y ahí vuelta vuelva a introducir el disco para que lo vuelva a leer está comenzando a cargar el disco y bueno le bajo la música por derechos de autor no quiero que youtube me moleste pero en fin y ahí tenemos un dvd totalmente reparado tan solo fue un pequeño transistor de montaje de superficie que hacía el problema que no encendiera y por esto muchos dvd pueden ir a parar a la basura por por un transistor en mal estado así como este transistor nos hace quedar nos hace quedar en mal estado estos dvd y por lo tanto ellos ya terminan terminan perdón en la basura o desarmados para repuestos pero en este caso logré recuperar este dvd que me servirá para pruebas para pruebas de audio escuchar música en el taller o ver una película de vez en cuando bueno eso ha sido el vídeo de hoy comenten suscríbanse nos estaremos viendo en el próximo vídeo adiós